Hola, mi nombre es Aray, tengo 18 años y el año pasado ya estuve con ustedes. Pero este año veo con más fuerza y me voy a atrever a... Me atrevo a hacer espontáneas mis acciones, segura de mí misma. Sin miedo a nada, sin miedo al ridículo, sin miedo a lo que la gente pueda pensar. Me atrevo a creer en mí misma y en mis convicciones, a creer en que tengo la fuerza para hacer todo lo que me proponga, alzar mi voz y no tener miedo a expresarme. Me atrevo a reírme de mí misma, de mis tropiezos, de mis errores y poder aprender de ellos. Me atrevo a subir cada vez más alto. Me atrevo a creer que tengo todo lo que necesito para lograr todos mis objetivos. Me voy a atrever a afrontar todos los retos que me den. Con más fuerza, con más ganas, con más punche. Me divertí muchísimo el año pasado, pero este año yo voy a ir a Colombia. ¡Gracias!